Y ahora ya nos metemos en la visita de argentinos a cancha de La Ferrer, el equipo de Gustavo Rayo que hacía presente luego de la derrota, como veíamos frente a Villa San Carlos, iba a jugar nada menos que a La Ferrer, el equipo que había sido uno de los candidatos que fue quedando. El primero que la tiene es Saria, el remate cruzado a ras del piso, Fernández que tapa bien, el número uno dando seguridad para poder llevar a este argentino. Ahora el turno iba a ser para el goleador, para Müller, un remate muy bueno de media vuelta, y el arquero Saranzotti que la mete en el tiro de esquina, el mismo arquero que se había equivocado y por él había perdido La Ferrer anteriormente. Y ahora viene la jugada donde roba Cafferata, le queda Leandro Romero, otro remate potente, volaba Fernández junto al poste izquierdo, se salvaba el Salahito, el equipo de Rayo que respiraba después del remate. Y otra vez para La Ferrer. Esta jugada es muy buena porque el cabezazo solo de Leandro Romero es contenido brillantemente por Fernández, y la última, la última sí, le iba a quedar nada menos que a Argentino de Rosario, el centro de Fagiani, de cabeza a Cassini, ahí se salvaba La Ferrer. 0 a 0, resultado final para el Salahito.